VÍSPERAS, SANTA MÓNICA, MEMORIA OBLIGATORIA Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. HIMNO Un amor casto y puro, calladamente, más grande que la vida y que la muerte, dulce su casa, y su marido en ella se contemplaba. Era su amor de madre como una rosa, pétalos de fragancia y espinas rojas. Y era su seno un arrullo de lirios y de silencios. Olor a roja viña y a tierna hogaza, y su mano prudente acariciaba. Sus dedos limpios iban tejiendo lana para sus hijos. Y Dios desde su cielo se sonreía, por la casta frescura de fuente limpia. Amor callado, que vestía al cordero de rojo y blanco. Amén. SALMODIA Tu sierva Señor se regocijó con tu salvación. SALMO 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu sierva Señor se regocijó con tu salvación. Como está sólido el fundamento sobre la roca, así estuvo la voluntad de Dios en el corazón de la Mujer Santa. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita eternamente. Cántico Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te ha dado su fuerza, por ello serás bendita eternamente. Lectura breve Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30 Sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a hacer imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Responsorio breve El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Cántico evangélico Cuando aún permanecía en el cuerpo, vivía ya Mónica de tal manera con Cristo, que su fe y sus costumbres eran una perfecta alabanza al nombre de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aún permanecía en el cuerpo, vivía ya Mónica de tal manera con Cristo, que su fe y sus costumbres eran una perfecta alabanza al nombre de Dios. Preces Supliquemos a Dios, en bien de su iglesia, por intercesión de las santas mujeres, y dígamosle. Acuérdate Señor de tu iglesia Por intercesión de las santas mártires, que con la fuerza del Espíritu, superaron la muerte del cuerpo, concede Señor a tu iglesia, ser fuerte en la tentación. Acuérdate Señor de tu iglesia Por intercesión de las santas esposas, que por medio del matrimonio, crecieron en tu amor, concede Señor a tu iglesia, la fecundidad apostólica. Acuérdate Señor de tu iglesia Por intercesión de las santas madres, que engendraron sus hijos, no sólo para la vida del mundo, sino también para la salvación eterna. Concede Señor a tu iglesia, engendrar para tu reino, a todos los pueblos. Acuérdate Señor de tu iglesia Por intercesión de todas las mujeres santas, que han sido ya admitidas a contemplar la belleza de tu rostro, concede Señor a los difuntos de la iglesia, gozar también de la luz eterna de tu presencia. Acuérdate Señor de tu iglesia Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión, acogiste las lágrimas que Santa Mónica derramaba pidiendo la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados, y la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.